En la pista el lote número 58, lote 58, son 11 señores, 11 hembras de levante, 11 hembras de levante, muy buenas señores, muy bien presentadas Estas 11 hembras de levante pesaron 2.510 kilos, son el lote 58, 2.510 kilos, promediaron a 228, 228 es el promedio Llegaron de Cimitarra, Cimitarra la procedencia, la base por ella son 6 mil pesos, 6 mil pesos de base, es el lote 58 Pesadas a las 12 y 3 del mediodía, 12 y 3 del mediodía a la hora del pesaje Gracias